¿Qué es el fotógrafo? Porque no ha basado su éxito solo en la luz suave, pues como Mappelthorpe, por ejemplo, que hace un uso exhaustivo de la luz suave, sino que también aplica la luz dura y lo aplica con éxito. Comprender las reglas de composición antes de tomar una fotografía es como comprender las leyes de gravedad antes de salir a caminar. Es decir, no es necesario para un fotógrafo, pero fijaos que dice las reglas de composición. Esto ya a mí por lo menos me pone las orejas de punta. La composición no son reglas. La composición nunca se ha aprendido con reglas. Por lo menos los conocimientos clásicos de composición. Si alguien aprende la composición con reglas va a aprender estereotipos que no son funcionales y que son erróneos. Esto lo veremos cuando lleguemos a composición. Y no es fácil, no es cuestión de aprender a ser diez reglas en composición. Es cuestión de tener un gran bagaje visual y conocer profundamente qué es la composición y cómo funciona, cómo funcionan los ejes, qué grandes formas de expresión hay, la armonía y el contraste. No son reglas. No se puede simplificar de esa manera. Y es curioso que muchos fotógrafos en la historia de la fotografía se refieren a la composición en forma de reglas. Recuerdo además cuando en el libro de composición pedí prólogos a Tom Ang y a Cassie Moran de National Geographic. Cassie decía que no debemos aprender composición con reglas, efectivamente. Pero no proponía otra manera. Es curioso. El caso es que es una forma muy americana de ver esto de la composición. Y son reglas lo que tenemos que aprender. En su cronología ya vemos que nace en 1886 en Highland Park, en Illinois. Es otro fotógrafo americano. Empiezan todos ellos con cámaras de gran formato, que es lo que se lleva en ese momento. No existen las cámaras pequeñas todavía. Se traslada a California, trabaja de forma itinerante, estudia fotografía, que esto es una constante que hemos visto en muchos fotógrafos clásicos. Estudian fotografía en una escuela. Estudian cinco años, tres años de fotografía. No cogen la cámara y echan a correr. Y eso se nota en su obra. Muchos abren su estudio en colaboración con otros fotógrafos, como fue el caso la semana pasada. En este caso abre su propio estudio él. Y bueno, es un gran retratista. Se le conoce como un gran retratista. Obtuvo una medalla de bronce. Empiezan a llegar reconocimientos. Hasta 1917, donde entra en el Camera Club de Londres, que es un club muy elidista de fotografía. Y además intercambia mucha información, porque traen ponentes de todo el mundo. Y hay un gran intercambio de información. De nuevo aparece el nombre de Stierglitz, que es un eje en la fotografía de la época. Y se deja inspirar por Paul Strand, Schiller, Georgia Kiff. Publica bastantes artículos para revistas, en aquel entonces. Se divorcia. Me decía José Carlos que era muy mujeriego este hombre. Bueno, pues una anécdota simpática sobre él. Empieza también con, bueno, en una época pictorialista. Pero él evoluciona hacia la abstracción, hacia la straight photography, hacia la fotografía directa. Que es lo que está en el momento. Paul Strand es el máximo representante de ese tipo de fotografía. Influencia mucho lo que está sucediendo en el mundo en ese momento. Entonces abandonan ese pictorialismo de retoque ficticio por una fotografía muy directa. Donde el fotógrafo tiene que captar directamente de la realidad lo que quiera transmitir. Bueno, pues se enamora de una fotógrafa, Tina Modotti. Y van a vivir a México. Después regresa a California y empieza a hacer estudios de naturaleza. Con conchas, desnudos. Ahora veremos esas imágenes. Acaba residiendo el resto de su vida en Carmel. Y allí explora el paisaje. Un lugar especialmente que es Point Lobos. Donde los cipreses y las rocas llegan a ser su motivo principal. También está en el grupo F64. Tiene una beca del Guggenheim. Para captar unas 1500 fotografías de paisajes. Muchas de ellas son muy conocidas. Al final de su carrera, bueno, ya veis. Se hace amigo de los gatos. Y publica un libro sobre los gatos. Acaba con enfermedad con síntomas de Parkinson. Con la enfermedad de Parkinson. El MoMA hace una retrospectiva al Museo de Arte Moderno de Nueva York. Con 300 imágenes. Hasta el 48 que toma su última fotografía. Solo con esfuerzo podemos hacer que la cámara mienta. La fotografía es fundamentalmente un medio honesto. Todas estas citas que ponemos en el programa yo creo que tienen cierta relevancia. Por eso las hemos incluido al principio y al final. Y insistimos mucho en ellas. Porque hay grande sabiduría metida en ellas. A veces no estamos preparados para ellas. Pero ahí están. Veis la importancia que le da la forma. Él fotografía objetos cotidianos a veces. Pero no quiere que los veamos como objetos cotidianos. Busca perspectivas. Busca relaciones de volumen que sean confusas para el ojo. Y solo en una segunda vistazo sabemos exactamente que ha fotografiado. Es un poco el no importa qué. No importa qué. No importa qué fotografíes. Da igual que sea una mano. Da igual que sea un pie. Da igual que sea un zapato viejo. En todo ello puede haber una forma magistral de ser captado. Esta es un poco su forma de hacer fotos. Aquí le vemos apareciendo una de sus imágenes con Margaret Mather. En la etapa pictorialista de los inicios. Yo creo que por este tipo de imágenes es por lo que se le conoce como el fotógrafo de la forma. Porque se preocupa mucho de la forma. En este caso se ha preocupado muchísimo de la composición. Ya lo veremos cuando estudiamos composición. Que aquí, aunque lo parezca, no hay nada casual. Los espacios están muy bien delimitados. No hay grandes espacios vacíos. Y en el único que podría verlo hay una persona y una figura. Digamos que el fotógrafo ha encontrado primero el escenario. Y después ha hecho la foto posible. La ha premeditado. Esto no ha sucedido así como así. Un desnudo. Al ser retratista, este tipo de fotografía se le da muy bien. Fijaos que bien presentada está la copia sobre un Passepartout. Parece que se ha desplazado un poquito porque hay una línea negra y un poquito... Parece que se ha desplazado. Son copias numeradas. Muy bien impresas. Y bien presentadas. Dinamo Dotti, que hemos visto que fue su amante o su esposa, imagino, al final. Foto muy pictorialista, de nuevo. Con esos glows, esos desenfoques. Que, bueno, pues le dan un aspecto muy onírico a la imagen. Hizo también fotografía industrial y arquitectura. Tubos, chimeneas, un poco... Cómo se transforman las ciudades. Hemos visto varios fotógrafos que se han preocupado por su entorno inmediato. Cómo evoluciona. Y a Weston quizás se le conozca al pobre por la serie de pimientos. Es el fotógrafo de los pimientos. Esto es una luz muy dura. Muy basada en brillos y sombras duras. Esta no es de las más impactantes. Fijaos que es muy bonita. Y además, si abstraéis un poco la mirada, veis que... Bueno, que es una forma muy curiosa. Está basada desde luego la imagen en la forma. Luego veremos otra que también es curiosísima. Y esta me ha hecho mucha gracia encontrarla. Porque yo he fotografiado también estas conchas de Nautilus. No así, con un corte. Yo creo que también tiene una de corte. Mirad aquí. Sí. En este caso es una luz muy lateral. Y yo lo he basado en una luz muy trasera. Sobre un metacrilato blanco. Es como un positivo o negativo. Me ha hecho mucha gracia ver el Nautilus. La concha no está en muy buen estado. Tenía que buscar un poquito más. Bueno. ¿Veis lo que os decía un poco de... Esa sensación de que da igual lo que fotografíes. Da igual. Da igual que sea una berenjena. Da igual que sea una silla. Da igual que sea una pata de una mesa. Pero la forma es importante. La forma en que la fotografías. Qué luz tiene y qué es lo que enseña. Un corazón de alcachofa. Pero muy abstracto. Mirando solamente líneas que confluyen en forma de triángulo. Con un medio óvalo bajo. Digamos que distrayendo al espectador mucho de la forma. Y viendo qué es en sí. ¿Qué representa esa forma? Este es uno de los pimientos que más me gustan a mí. Y de hecho, en composición veremos una foto de Robert Mapplethorpe. Un desnudo de una persona de color. Que tiene una mano en un hombro y otra mano en otra. Que cuando ves el pimiento al lado de la foto de... Dices, estoy viendo la foto de Mapplethorpe en un pimiento. Esto es increíble. El caso es que veis que las luces son muy duras. Muy duras. Y con luz dura trabajar es muy complicado. Muy difícil. Tienen más mérito lo que parecen estas imágenes. Sobre todo porque su mensaje es que de las cosas, de los objetos más cotidianos, podemos hacer obras de arte. Mucho relieve. Imaginaos esta foto en 3D. Debería tener un relieve tremendo. Los paisajes también son excepcionales. Conviven en una época de grandes paisajistas. Y si vemos las imágenes también nos recuerdan un poquito a Ansel Adams. Y a los grandes fotógrafos de blanco y negro. Pero Weston tenía su mirada particular. Porque él se dejaba extraer. Él sabía ver las líneas de fuerza. Sabía ver los ejes. Sabía ver todas estas cosas, seguro. Y sobre todo el tono. Creo que Weston es el fotógrafo de los valores tonales. De los brillos y las sombras. De los degradados. Él maneja el tono de forma increíble. Aquí está buscando quizá un cuerpo femenino. En forma de tronco. Y nos lleva a los desnudos. Donde esa capacidad de abstracción. Esa capacidad de ver líneas. Líneas rectas, líneas sinuosas. Curvas, óvalos. Pues ha sido fundamental para mostrar estos torsos. Y estos ejemplos de desnudo. No es un desnudo por un desnudo. Es, pues eso. En este caso es una forma oval. Que envuelve un triángulo. La postura de la cabeza. Que es otro círculo. Que es otro óvalo que culmina el más grande. Es una preocupación por la forma y la luz. Creo que es un fotógrafo del que se puede aprender mucho. Igual que hemos visto otros. Que su mérito ha sido vivir en un momento dado. O otros autores que a su éxito se basan en haber convivido con, como decíamos, pues con personajes famosos. Pues en este caso hay mucho más detrás. Y esto me recuerda a un fotógrafo británico que todo lo que hacía era fotografías panorámicas. Y un día hizo un libro con el formato convencional y toda la crítica se ha hecho encima. Vuelvete a las panorámicas que has hecho aquí. Y ver las fotos de blanco y negro de Weston y luego ver el color y, no sé, hay como un shock ahí tremendo. Especialmente por las limitaciones de plasmar el color que había en aquellas épocas. No son colores como los entendemos hoy en día. Pero es ese tiempo que dedicamos a evaluar al sujeto, a esperar que suceda algo. Recordamos las lecciones de Cartier-Bresson, de esperar, esperar un momento. Siempre va a haber un momento álgido. Algo va a pasar en la imagen que va a hacerla muy distinta de la anterior y muy distinta de la posterior. Y aquí veis que Ansel Adams, digamos que los grandes fotógrafos se retrataron entre sí. Era muy común esto de tener un buen retrato, de un buen retratista. Y es algo que deberíamos hacer hoy en día. Yo coincido muchas veces con Tino Soriano y todas las fotos que nos hacemos son de cachondeo, poniéndonos platos de espagueti en la cabeza. Tenemos que hacernos algo un poco más serio. Bueno, muchas gracias por la atención.